Totalmente política, no entendemos a este sector galeno que se encuentra movilizando, me parece que con una serie de mentiras, la que la modificación de la ley que se ha realizado ha sido un pedido clamoroso por más de los 350 sectores que están afiliados a la Central Obrera Boliviana, además del mismo sector en salud que ha pedido esta modificación, consiste en el aumento de 4.200 a 5.200, se estaría aumentando para los que se encuentran en este momento jubilados y también iría subiendo en las otras cifras aquellos que tienen arriba de 35 años. Sin embargo, hay un anexo en el cual estipula esta ley que cuando cumplamos los 65 años de edad podamos realizarlo en un hospital, en un centro de investigación, un centro de salud ocupacional que nos certifique que estamos en condiciones de salud biológicas, psicológicas y fisiológicas y de que podemos continuar trabajando después de los 65 años. Pero hay que ser claros con la población. La ley de jubilaciones indica claramente que la jubilación es a los 58 años para los varones y a los 55 años para las mujeres. Aún así, no obliga a jubilarse y menos la modificación la cual estamos realizando, solo que tenemos que precautelar el derecho a la salud de los que tenemos arriba de 65 años. Si estamos en buenas condiciones, podemos continuar trabajando. De ninguna manera, o sea, dejemos de mentir, dejemos de engañar a la población porque aquí esta ley está claramente para beneficiar a los jubilados y poder subir de 4.200 a 5.200 el salario de los jubilados. Eso es lo que están perjudicando los galenos, que no se apruebe y que no reciban este beneficio económico quienes finalmente han solicitado por años. Y que este examen ocupacional que tenemos que hacer, los bio, psicosocial, es necesario para precautelar el derecho a la salud y poder seguir trabajando después de los 65 años.